muy buenas tardes a todos soy don alex muchos ya me conocen y recién me acaba de llegar este este equipo es un motor de limpiaparabrisas el cual vamos a restaurar completamente y vamos a primero vamos a hacer el boxing lo vamos a revisar y lo vamos a probar para posteriormente darle su restauración entonces este equipo es de mi amigo ramón un buen amigo saludos ramón desde aquí te va a quedar muy bien tu equipo entonces vamos a proceder vamos a empezar y recuerden estamos en ruta datsun bien entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer el unboxing vamos a quitar la protección que le pusieron este motor lo envía lo enviaron desde culiacán desde la bella culiacán al sinaloa nuestro amigo el buen dorador un saludo para ti dorador muchas gracias vamos a ver ya le quitamos totalmente el plástico bien como vemos pues es un motor de limpiador de un datsun 510 como vemos este pues se le ve que han pasado algunos años por él sin embargo está completo se ve aquí el conector un poquito lastimado a ver si lo podemos reparar y bueno aquí se ve un cablecito cortaron un cable seguramente viene siendo este entonces este es el proyecto que vamos a hacer lo vamos a a primero a probar después lo vamos a desarmar y a darle un buen mantenimiento bueno continuamos continuamos bien vamos a iniciar la prueba aquí tengo mi conector para eso me voy a ayudar en mi diagrama que aquí lo tengo tengo que tengo mi diagrama que elabore mi motor mi control mi conector aquí tengo las diferentes señales que debo de alimentar entonces la primera señal va a ser el positivo a esta a esta pata la tierra va a ser aquí a la masa del motor y voy a tener en los pines de abajo primera y segunda velocidad entonces vamos a hacer eso para ello aquí ya tengo una batería donde conecte el cable positivo que es este este como vimos en el diagrama va a ir en este pin en el primero de izquierda a derecha en la parte superior entonces vamos a conectarlo aquí 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 tratamos de aislarlo ahí está este negro viene del negativo de la batería por supuesto lo vamos a poner al digamos dijimos que al chasis o a la masa entonces para esto tienen esta terminal aquí ahí lo vamos a conectar ahí está y finalmente para simular la primera y segunda velocidad vamos a ocupar este tercer cable que en este caso lo puse verde porque es una tibina de tierra lo le llamamos nosotros tierra controlada entonces ahora sí en el diagrama dice que la primera velocidad está al centro y la segunda está abajo bueno entonces mi primera velocidad tendría que ser aquí aquí entonces quiere decir que este cable roto es el positivo que no está haciendo bien contacto entonces vamos a quitarle un poco el plástico aquí lo voy a unir temporalmente solo para la prueba posteriormente lo vamos a soldar adecuadamente entonces ahora sí ahí está miren si observan ahí está girando vamos a conectarlo de esta manera así ahí está esta va a ser la primera velocidad nos vamos para acá al pin de abajo y aquí tenemos donde se desconectó ahí está esta si ven se oye un poquito más rápida es la segunda velocidad que para mi gusto debería ser un poquito más rápido habría que ya cuando desarmemos se limpie todo el mecanismo se engrase con grasa nueva seguramente va a ser un poco más entonces esta es la prueba preliminar el motor si sirve hay que hay que hacer un un soldado aquí con su con su aislante termo termo fit ya lo veremos posteriormente entonces esta es la prueba preliminar y continuamos bien amigos entonces como ya probamos lo siguiente en los siguientes videos que vamos a hacer lo vamos a desarmar limpiar las piezas todo lo que viene siendo las carcasitas como esta todo esto se va a ir al tropicalizado inclusive esta parte y después ya que esté desarmado el rotor le vamos a dar su su mantenimiento limpieza aquí hay unos engranes se van a lavar completamente se van a engrasar y el cableado eléctrico vamos a a cambiar algún hilo que esté mal y cambiar este seguramente o soldarlo ya veremos el conector voy a ver si consigo uno para poderlo reemplazar y reemplazar las gomitas entonces esto lo veremos en próximos videos y si les gusta nuestro contenido por favor vamos vayan a Ruta Datsun y suscríbanse suscríbanse y por favor dejen miren manita arriba Ruta Datsun manita arriba y Ramón pues tu tu motor va a quedar muy bien la expectativa es que quede como este que hicimos en anteriormente mira así más o menos va a quedar el tuyo va a quedar más o menos como este bueno pues entonces muchas gracias a todos amigos saludos y no se les olvide Ruta Datsun manita arriba y suscríbanse gracias y hasta luego gracias y hasta luego y gracias y hasta luego